muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros a través de facebook instagram el día de hoy vamos a estar una vez más haciendo un live con un tema abierto acerca de servía estética para que por favor nos envíen las preguntas que gusten con muchísimo gusto estaremos respondiéndolas en la medida que el tiempo nos lo permita y si no en futuras intervenciones lo estaremos haciendo. Vamos a comenzar con una de las preguntas que quedó pendiente de responder la vez anterior nos preguntaban acerca de los implantes anatómicos y nos decían que si los implantes anatómicos la persona que escribía decía que tenía entendido o había escuchado que los implantes anatómicos tenían más tendencia a causar arrugas o piegas por tracción lo que en la literatura norteamericana se denomina el Ripley. Esto no es cierto, el factor principal para determinar o para que se causen las arrugas por tensión tiene que ver con el grosor de los tejidos en el gusto de la paciente en la parte superior, en el tercio superior. Si a la hora que tomamos un pellizco en esta zona, aquí medimos el grosor de ese pellizco, tenemos más de 2 centímetros de grosor, más de este grosor, vamos a tener suficiente grosor para esconder el implante sin problema. Si la paciente tiene menos que ese grosor no vamos a poder esconderlo bien y evidentemente a la hora que tomamos cualquier implante, cualquier objeto del peso que solemos manejar, va a generar este tipo de fenómenos. Las arrugas en la parte superior del gusto de la paciente, especialmente en algunas posiciones extremas, cuando el cinturón está rebrado, para el otro, cuando se agacha hacia el frente, en esas posiciones se podría generar el Ripley o las arrugas por tracción. Ahora bien, los implantes anatómicos tienen un texturizado más fuerte que los implantes redondos por una serie de razones técnicas. Primero, porque ellos necesitan un texturizado más fuerte para agarrarse un poco mejor a los tejidos y de esa manera buscar evitar que el implante se cambie de posición. Y por otro lado, porque se sabe que ese texturizado ayuda a reducir la posibilidad de contractura capsular. Entonces, el implante anatómico, por tener un llenado mucho más adecuado que el implante redondo, tiene menos posibilidad de generar arrugas o pliegues a la hora que él se pone en posición vertical. Y eso permite que el implante anatómico pueda tener un texturizado más fuerte que el implante redondo. Si el implante redondo tuviera el texturizado que tiene el implante anatómico, las arrugas se hallan en todo momento. Entonces, el implante anatómico tiene un texturizado mucho más fuerte. Y si la paciente no tiene los dos centímetros de grosor en la parte superior, evidentemente vamos a tener más posibilidades de causar pliegues por tracción o rippling con el implante anatómico. Pero no es porque el implante anatómico lo cause más, sino porque la evaluación de la paciente no fue asombrada. Entonces, ese es el asunto para que esto quede claro. Doctor, nos preguntan acerca del tiempo de recuperación para una paciente o aumento de senos. Bueno, esto depende, hay un par de maneras de enfocarlo. Y obviamente depende de la forma de hacer la cirugía, lo que haga cada cirujano. La forma en que yo hago un procedimiento, lo cual implica un procedimiento en esencia, sin una gota de sangre, esto significa mucho menor respuesta inflamatoria en el paciente, mucho menor generación de dolor, porque hay menos liberación de sustancias inflamatorias. Y eso hace que la recuperación sea muchísimo más rápida, permitiéndole a los pacientes que se están haciendo una vida casi, casi normal dos, tres días después de la cirugía. En la inmensa mayoría de los casos. Estamos hablando probablemente de arriba del 98, 99% de mis pacientes. Y quienes estén allí conectadas, que sean pacientes nuestras, pueden dar fe de lo que estamos diciendo. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que sí, es una cirugía y que tenemos que tener cuidados, especialmente con cosas que eleve la presión arterial, porque si la presión arterial se aumenta, esto puede causar sangrado. Entonces, nuestros pacientes deberían tener cuidado por lo menos durante las primeras tres a cuatro semanas de evitar levantar objetos pesados, evitar hacer ejercicio y evitar la actividad sexual. Cualquier cosa de estas podría llevar a la generación de una elevación de presión arterial que podría generar o causar un sangrado, una hemorragia, un fenotoma. Y esto va a hacer que sea necesario llevar a la paciente de vuelta a la sala de operaciones para evacuar esa sangre y evitar que eso lleve a una infección o a una contractura capsular posteriormente. Ese procedimiento extra sin duda va a generar un costo adicional que no deja de ser algo considerable y entonces es mejor evitarlo, simplemente evitando levantar objetos pesados. Cualquier objeto que pese probablemente más de lo que pesa, no sé, unos 8 o 10 kilos, más de lo que pesa un bebé en unos 10 meses o casi un año, probablemente no debemos levantarlo. No debemos hacer ejercicio más allá de caminar a velocidad normal, a velocidad de centro comercial, no es trotar, no es marchar y por supuesto la actividad sexual. Aún si la paciente dice que va a tener cierto cuidado, etcétera, aún así esto sí debería ser totalmente contraindicado porque puede generar elevaciones de depresión arterial totalmente inesperadas y podría llevarnos al lado. De hecho, los dos únicos casos de hematomas que hemos tenido en 20 años han sido venerados por la actividad sexual. Las dos pacientes, a las dos semanas después de la cirugía, en una de las ocasiones asociaba con algunas sustancias recreativas y eso nos recuerda que también deberíamos evitar las bebidas energéticas durante el primer mes después de la cirugía, ya que en la lata por lo menos estas bebidas dicen que generan lo que pueden generar elevaciones de depresión arterial y definitivamente pues esto podría ser algo que es impredecible cuánta elevación de depresión arterial genera en una paciente o en otra. Así que deberíamos evitar ese tipo de bebidas en primer mes después de la cirugía de aumento de cebos y de cualquier cirugía en general. Doctor, nos preguntan mucho que si es cierto que el pedacier posoperatorio es el que le da la forma o el que termina de darle la forma a la cirugía de implantes de semen. Ok, eso es una mentira. Voy a decirlo así porque a veces escuchamos que la gente habla de mitos, hoy en día la gente suele disfrazar las cosas y no decir las cosas como son porque todo el mundo se ofende por cualquier cosa, pero es una mentira. No, el resultado del aumento de cebos depende de lo que hizo, si no es lo plástico número uno y depende también por supuesto de las decisiones que se toman previo a la cirugía. Entonces evidentemente el resultado será diferente si el implante es puesto delante, si es puesto detrás del músculo, si es un implante redondo, si es un implante anatómico, si es un implante de proyección alta, ultra alta, moderado, moderado plus o bajo. Todo eso va a hacer que el resultado sea diferente y adicionalmente por supuesto la ejecución durante las cirugías. La ejecución es una ejecución cuidadosa donde durante el procedimiento se observa dentro de la paciente y se ve que los bordes del espacio sean total y completamente uniformes. Esto llevará a que el resultado sea adecuado si además durante el procedimiento nos aseguramos que el espacio sea exactamente hecho al tamaño del implante y no que el implante quede en un espacio que es más amplio o por lo contrario que quede apretado en un espacio que es insuficiente para ese implante. Todo ese tipo de cosas son las que determinan el resultado. Entonces el brasier simplemente hace lo que hace cualquier brasier, sostener el gusto de la paciente, especialmente en esas primeras semanas, donde la paciente al bajar escaleras, al saltar, al correr, al caminar, podría generar movimiento en esos implantes y hacer que esto cause molestias o algún dolor a la paciente. Entonces esa es la única utilidad de ese brasier, pero el resultado no tiene en absoluto nada que ver con el brasier. Me disculparán los colegas que no estén de acuerdo, pero en realidad no hay ningún efecto mágico en el brasier. Decir esto básicamente, decir tener un comodín, un raspa bajo la manga para decirle al paciente, ¿estás seguro que te bañabas todas las veces con brasier? ¿Cómo? ¿No te bañabas con brasier? Ah, es que seguramente te bañabas mucho tiempo en la ducha y entonces por eso se te desacomodaron o tal vez fuiste a un cumpleaños y entonces quisiste usar un vestido sin el brasier y entonces ese momento que estuviste sin el brasier fue que llevó a que el resultado se arruinara. Eso no es cierto. Obviamente que los pacientes deben usar este brasier de forma continua durante el primer mes y medio al menos, por lo menos en mis pacientes y pues obviamente que esta recomendación cambiará de un producto humano a otro, pero en esencia lo único que va a hacer es dar soporte al gusto de la paciente como lo hace cualquier brasier y evidentemente estos brasieres vienen con broches en la parte central y en la parte superior para facilidad de quitar y poner estos brasieres, pero no tienen ningún otro efecto especial y mucho menos van a depender los resultados del brasier y evidentemente pues cada marca de brasier se está diferente así que tendríamos que hacer un minucioso estudio de cuál es la marca de brasier posoperatorio que genera los mejores resultados, etcétera y si no está disponible en el mercado pues entonces nos vamos a poner a llorar todos, eso no es cierto, es una mentira. Doctor, nos preguntan al paciente que tiene el tiempo muy limitado para el tema de recuperación, que ha estado leyendo mucho la información acerca de la recuperación de sus pacientes, que si es cierto que la recuperación es una recuperación sumamente rápida, es una recuperación de 24 horas para poderse incorporar a las actividades, por decirlo de alguna manera, diarias y que no tiene casi dolor. Ok, hemos tenido, a ver, de los últimos 20 años todo tipo de pacientes, hemos tenido pacientes, alguna vez hicimos una cirugía a mano de nuestras personas que nos atienen, que nos sirven acá en la clínica y ella y se operó por asuntos de trabajo un día sábado y el día lunes estaba trabajando, ella era una miscelánea de la clínica, ella por supuesto que tuvo que venir a trabajar el día lunes, adicionalmente tenía que tomar bus, etcétera y lo pudo hacer perfectamente 48 horas después de la cirugía, de modo que sabemos que es posible, tenemos numerosos casos que ustedes pueden ver allí en nuestros videos que están publicados en Facebook, en YouTube, donde los pacientes al día siguiente salen levantando sus brazos, etcétera, de manera que esto es posible, pero nuestra recomendación es que ojalá tengamos 3, 4 días para recuperarnos porque puede ser un poco, pues puede generar temor a la paciente, por ejemplo, que se haya operado y que pretenda ir al día siguiente a trabajar y entonces la paciente tal vez en la mañana del día siguiente a la cirugía se despierta con un poco más de molestia, incomodidad y va a estar quizás en pánico pensando que tiene que ir a trabajar. Ahora, estos trabajos, estamos hablando que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes con trabajos de escritorio, de oficina, etcétera. Si son trabajos mucho más físicos, pues tendremos que esperar más tiempo. En alguna ocasión hemos tenido pacientes que tienen por atención bailar en estos tubos, etcétera, pues evidentemente estos pacientes requerirán muchísimo más tiempo para ese tipo de actividades, mientras tanto, pues tendrán que hacer otras cosas en su trabajo o en sus actividades de ocio. Entonces, depende un poco de lo que sea, lo que haga cada persona. Por otra parte, si el tiempo es limitado para efectos de vacaciones, depende o para efectos de un viaje, depende a donde vayan a viajar. Yo, en general, recomiendo que si la paciente, durante las siguientes, después de las siguientes tres semanas a la cirugía, para ir de viajar, que mejor se opere al regreso de su viaje, porque no es un momento prudente para que la paciente se aleje de nuestro control. O, tampoco es un momento prudente, es el primer mes, mes y medio, para que la paciente se sumerja en la piscina o en un jacuzzi, aunque ella misma lave el jacuzzi y le vierta agua cristal adentro y lo llene con galones y galones de agua estéril o destilada, es virtualmente imposible que esto esté limpio, porque a la hora que ella se meta en el jacuzzi, pues va a estar contaminando el agua y si hay todavía algún granito, podríamos infectar las heridas. Entonces, durante el tiempo que la paciente tenga algún granito, no es recomendable que se sumerjen absolutamente nada, ni mar, ni río, ni piscinas, ni jacuzzi, absolutamente nada. Pero puede, definitivamente, pueden ir, pueden vacacionar, pueden estar en diferentes lugares. Entonces, también dependeremos un poco de los criterios de altitud, porque eso puede generar un poco más de inflamación, etcétera. Pero, nuestra recomendación es que en las primeras tres o cuatro semanas las pacientes procuren no alejarse de nuestro control para resolver cualquier cosa que pueda suceder. Y por eso, pues sí le recomendamos a los pacientes que nos pregunten todo ese tipo de cosas antes de escoger la fecha para su cirugía. Si no, seguramente les vamos a recomendar operarse al regreso de su viaje para que les estén tranquilos, disfruten del lugar donde vayan y nosotros también estemos tranquilos con lo que estamos haciendo. Doctor, nos preguntan acerca de cuánto tiempo después de una cirugía puedo tomar el sol. Ok, en general, yo me recomiendo que los y las pacientes tomen el sol, o sea, solene los primeros tres, pero incluso pueden ser seis meses con una cirugía, de cualquier cirugía, porque la cirugía sin duda genera un proceso inflamatorio. Nuestro cuerpo solamente responde con algo, nuestro cuerpo responde con respuesta inflamatoria y respuesta de cicatrización posteriormente. Entonces, si tenemos respuesta inflamatoria y a esa respuesta inflamatoria le agregamos más inflamación que es lo que generamos con una gran asoleada, una bronceada tremenda, vamos a agregar inflamación sobre inflamación y eso va a llevar a mayor efecto de cicatrización interna. Si estamos hablando de un implante de senos, podríamos generar incluso contractual capsular si ese proceso de bronceado se realizó en esos primeros meses después de la cirugía y si es otra cirugía podríamos llevar a mucha más inflamación, a mucho más compromiso de tejidos, etc. De manera que deberíamos por lo menos esperar unos tres meses y quizás seis meses antes de exponer esa zona al sol en forma directa y adicionalmente las heridas en la mayoría de las personas que no tenemos piel total y completamente blanca tiende a pigmentarse, nuestra piel tiende a pigmentar cuando nos asumeamos y cuando tenemos algún proceso inflamatorio, por ejemplo, unas espinillas. Entonces, la piel va a mancharse y después vamos a tener muchos problemas para tratar de retirar esa mancha. Igualmente pasará esto con la cicatriz postoperatoria y entonces podría ser que la cicatriz termine notándose demasiado y eso puede arruinar en algún grado el resultado que tengan nuestros pacientes. Doctor, tenemos una pregunta que nos llega de doña Viviana García. Nos preguntan, cientos de mujeres en todo el mundo reportan padecimientos que se han decidido relacionados con la enfermedad del inculante. Comprobado que una vez yo tirado los implantes, la salud mejora radicalmente. ¿Cuál es su posición ante este tema? Ok, yo considero que hay pacientes que no deben operarse y eso debe establecerse antes de la cirugía. Una consulta amplia o una serie de consultas amplias previas a la cirugía le permite conocer al cirujano un poco al respecto de quién es la paciente a la que va a operar. Si la consulta es una consulta típica de 20 minutos, media hora, necesariamente lo que la paciente quiere escuchar, probablemente no va a haber ese análisis y podríamos terminar operando pacientes que podrían no ser óptimas candidatas para la cirugía. Y estamos hablando de que son personas que pueden tener una serie de dolencias muy específicas, muy vagas, que pueden simplemente ahora tener una justificación al achacarles que esto se debe al implante. Entonces, ese tipo de pacientes con cierto tipo de dolencias ya previas o con cierto tipo de personalidad no deberían ser intervenidos ya que van a tener un alto riesgo de desarrollar este tipo de problema. Ahora, es cierto que algunos, algunos, algunas pacientes reportan mejoría de la sintomatología al retirar el implante, pero muchos otros pacientes mantienen la sintomatología y aparte de eso, no hay, incluso con otra serie de enfermedades, por ejemplo, las enfermedades que están mucho más claramente establecidas como las enfermedades reumáticas, el colágeno, el colágeno vascular, que afectan todo el cuerpo y que tienen una serie de dolencias, incluso dolores articulares y cosas muy serias. Estos pacientes también cuando se les ponen implantes pueden, en algunas de ellas, generar algunos problemas, pero en esos pacientes, al igual que en los pacientes con lo que se ha querido llamar la enfermedad del implante, muchas veces hubo un desencadenante, un disparador, que es el implante. Evidentemente, si ponemos un objeto que es ajeno en nuestro cuerpo, tenemos que saber que podemos poner algún riesgo. Esto no está hecho, el ser humano no fue hecho, la mujer no fue hecha para que llegado a cierto momento en su vida se le pongan implantes. La creación no necesitaba de los hilos plásticos para ser perfecta, ya era perfecta en sí misma. De modo que no necesitábamos, ni éramos enviados especiales, celestiales, que venimos a completar la creación. De modo que si ponemos algo que es ajeno en nuestro cuerpo, tenemos algunos riesgos. Y, por ejemplo, en los pacientes, decíamos, en los pacientes con enfermedad de reumatoideas, puede ser que tengamos un disparador, eso activa la enfermedad, y algunas veces puede ser que retirar el implante reduzca el problema. Pero otras veces simplemente se disparó, se retira el implante y el problema sigue. De modo que, igual no pasaría en los casos de la supuesta enfermedad del implante, como les digo, son algunos casos, puede ser que sean cientos, pero estamos hablando de millones y millones de pacientes con implantes en todo el mundo. De manera que es un grupo muy pequeño de pacientes, la que tiene este tipo de violencia. Por otro lado, con el perdón de las personas que estén allí, también habría que ver las publicaciones que se hacen, a este respecto, qué tan científicas o pseudocientíficas pueden ser, donde se busca muchas veces ganancias de diferente manera, con tal de hablar de ciertos temas, o buscar cierta celebridad, etcétera, cierto reconocimiento científico, pseudocientífico. De manera que hay que tener mucho cuidado con esto, pero evidentemente sí el cirujano. El cirujano tiene que reconocer al cirujano. La paciente no lo va a reconocer nunca. La paciente no va a decir, sí, yo soy paciente de alto reloj para esto, no. Pero si la paciente es detectada por el cirujano, y eso solamente se puede hacer en una consulta de larga duración, esa paciente no deberá ser sometida a estas cirugías. Igual, por ejemplo, se habla, se ha reconocido por décadas, supuestamente en algunos estudios, que las pacientes con implantes de senos tienen un más alto riesgo de suicidio que la población general. Si esa paciente tiene historia de hidratación suicida, de intentos suicidas o de familiares que han ejecutado o que han tenido intentos de suicidio, definitivamente no deberíamos realizar esta cirugía, aun si el cirujano plástico tiene serias dificultades económicas en ese momento, no deberían realizar la cirugía. Doctor, ya para ir finalizando el tema de la parte de implantes mamarios, nos preguntan que hay mucha variedad y muchas marcas de implantes que se encuentran actualmente en el mercado, hay marcas chinas, brasileñas, colombianas, e inclusive hasta costarricenses, nos preguntan que cuál es la marca de implantes que utiliza usted, porque, de hecho, Doña Chetri nos dice que ha visto, digamosle, que los resultados suyos, en comparación de otros médicos, son superiores. Entonces, ¿cuáles son las marcas de implantes que usted utiliza y que recomienda? Ok, vamos a ver. Esta pregunta puede responderse de varias maneras. Primero, evidentemente el implante sí tiene que ver, o sea, el implante tenemos que escoger un objeto que sea de la mejor calidad posible. Yo no puedo meter las manos al fuego por ningún fabricante, porque a lo largo de la historia de los implantes mamarios hemos visto desastres, desastres con compañías, fue una compañía francesa con un desastre en 2012, hubo una compañía brasileña que ellos mismos creo que se encargaron de esconder el desastre en 2015, pueden buscar allí, rastrear a las veces de octubre, septiembre y octubre de 2015, alguna fábrica que sufrió algún accidente, y saquen sus conclusiones. De manera que hemos visto históricamente cosas que nos dejan pensar que estas compañías, pues evidentemente como toda compañía, manejan intereses económicos, pero hay dos compañías que han sometido sus implantes a estudios a largo plazo, que son las compañías Mentor y la compañía Algan, son las dos compañías más antiguas en el mercado internacional, son consideradas ampliamente como las dos mejores marcas a nivel mundial, y son las únicas con estudios a 15 años, o a más de 15 años, y en gran cantidad de pacientes, estamos hablando de más de 40 mil pacientes durante ese periodo. Entonces, esas marcas a mí me dan una mayor garantía de lo que le estoy poniendo a la paciente, yo soy el responsable técnico de lo que estoy poniendo, la paciente no puede andar detrás mío fiscalizándome, si sí hice lo que tenía que hacer, si sí compré los materiales, los medicamentos y las cosas apropiadas, de manera que yo tengo que honrar esa confianza que la paciente deposita en mí y escoger lo mejor para ella. Si no hay el implante de esas marcas, pues no opero, no opero, llamo a la paciente y le expongo el tema, le digo, vea, no hay el implante, no hay el tamaño, no hay el perfil, porque es un asunto de perfil, es un asunto de tamaño, es un asunto de las marcas, y le digo, tenemos que esperar, o si usted prefiere ir a operarse al otro lado, no puede hacerlo, pero le garantizo que con esas marcas no va a ser, porque no hay disponibilidad en Costa Rica, en este momento, de esas marcas. Es algo de lo que pueden dar fe numerosos pacientes, que hemos visto en esa situación, y lo pueden dar fe, claramente, todas las personas que han trabajado con nosotros, a lo largo de estos años, de modo que, es algo que creemos fielmente que debe ser así. Ahora, hay otras marcas, yo no digo que esas otras marcas no sean buenas, simplemente, a mí, no me dan la confianza, la seguridad, de lo que voy a poner en mi paciente, y por ahora, algunas de esas marcas, no tienen suficiente tiempo, o no tienen suficientes estudios, de manera que, yo no puedo poner eso en mis pacientes, porque las voy a poner en un riesgo, de algo que desconozco. Aún esas marcas, que yo uso esas dos marcas, recientemente, la compañía Allergan, se vio en alguna dificultad, por el texturizado, de el mejor implante, que se haya diseñado de una vez, que es el implante, de modelo 410, anatómico, ese implante, sin duda alguna, da resultados espectaculares, comparado con cualquier implante, de cualquier otra marca, a un implante de excelente calidad, pero, ha sido cuestionado, si su texturizado, tiene o no tiene que ver, con el desarrollo, del linfoma anaplásico, de celula grande, y la compañía, lo retiró del mercado. Hay otras posibilidades, o digamos, otras hipótesis, porque eso es una hipótesis, una teoría, de cuál puede ser la causa, de ese linfoma, y se ha hablado también, de la contaminación, que se puede generar, durante la cirugía, la cual lleva a una estimulación crónica, del sistema inmunológico, de la paciente, de manera que, hay mucha tela que cortar todavía, respecto a este tema, pero, como les digo, estas cosas pueden ocurrir, aún con excelentes marcas, pero, desde el punto de vista estético, estoy seguro, que estas dos marcas, también generan implantes, que ayudan mucho, por supuesto, pero, lo mencionamos al comienzo, del día de hoy, el trabajo del cirujano, sin duda, tiene mucho que ver, pero, y a la hora de la cirugía, pues, en cómo se realiza todo esto, el cuidado que se tenga, la visibilidad que tengamos, por supuesto, si la cirugía se hace, absolutamente sin sagrado, voy a poder ver, todo lo que estoy haciendo, aquí adentro, y eso, es lo principal, para el resultado, pero, hay diferencias, entre, por ejemplo, poner el tamaño apropiado, de acuerdo con los tejidos, de la paciente, con las dimensiones, del busto de la paciente, el ancho del celo, la distancia del peso, hasta abajo, los ojos, los tejidos, en la parte superior, la ubicación relativa, del ato, detrás del músculo, según, esa evaluación, el perfil del implante, fundamental, también, si queremos llenar bien, la parte del medio, llenar bien la parte lateral, llenar bien la parte superior, y no simplemente, guiarlos, por lo que vemos, encima de la mesa, puede ver que encima de la mesa, un objeto se vea muy lindo, que parezca una pelotita de helado, y a todos nos gusta el helado, pero, tal vez, algo que parece, más aplastado, que alguien dice, parece un pancake, parece una arepa, no me gusta las arepas, porque soy colombiano, pero, aún, a pesar de que, haya esa diferencia, puede ser que, uno de esos dos objetos, que parezca una cosa, o que parezca otra, a la hora que está puesto, dentro de una paciente, genera un resultado, total y completamente diferente, de manera que, eso es otra, otra consideración, y las personas, que han sido pacientes mías, y las personas, que han trabajado conmigo, saben, que yo uso, implantes, de ciertos perfiles, específicamente, y que si no hay ese perfil, y me ofrecen, los vendedores, las casas comerciales, nos ofrecen, no, no tenemos en ese perfil, pero si tenemos en este otro, y les decimos, les agradecemos mucho, pero no, vamos a esperar, a que llegue ese implante, porque ese implante, va a generar, el mejor resultado posible, en ese paciente, y ese paciente, va a vivir, por muchos años, con ese resultado, y se va a ver en el espejo, todos los días, y entonces, lo que yo haga, va a tener una repercusión, en cada día, de esa paciente, incluso, la paciente se muere, y si hacemos algo desastroso, se muere en un día, se murió, o falleció, y entonces, aún viene un momento, en que están los dolientes, viendo una del cajocito, puede ser que nadie te diga, mira, lo que le hizo a aquel, todavía, aquí, estamos sufriendo, lo que aquel le hizo, entonces, tenemos que tener en consideración, porque, las cosas que hacemos, afectan la vida, de nuestros pacientes, y afectan incluso, más allá, de la muerte, a nuestros pacientes, de modo que, son cosas serias, que debemos tener en cuenta, y por eso, debemos descubrir, la mejor calidad, y aparte de eso, realizar esta cirugía, con todo el cuidado posible, es decir, por lo menos, en manera de ver, la única forma, que he podido entender esto, es hacer una sola cirugía, por día, dedicarme por completo, a ese caso, no hacer cirugías combinadas, decirle al paciente, que le vamos a hacer esto, y esto, y esto, le hacemos la cirugía, que le vamos a hacer, y no más, que no, que quiero hacer una cirugía, de nariz, que la haces otro día, que me quiero hacer una liposucción, que la haces otro día, si vas a tener, un mejor resultado, en tus senos, vas a tener, un mejor resultado, en tu nariz, y vas a tener, el mejor resultado, en la liposucción, y al final, lo que quieres, es quedar bonita, para el resto de tu vida, así que, si yo decido, gastar más tiempo contigo, dedicarte más tiempo, creo que va a ser mejor, para ti, y al final, si vas a pagar lo mismo, y el único que va a gastar, más tiempo, soy yo, fantástico, ¿verdad?, fantástico para la paciente. Doctor, tenemos múltiples preguntas, acerca de lo que es, genoplastía, por ejemplo, tenemos una consulta, de Don Otto Sevilla, y nos pregunta, que si la genoplastía, lleva tamponamiento, y cuánto es, el posoperatorio, y el tiempo de recuperación. Ok, el tiempo de recuperación, que se va a realizar, el tiempo de recuperación, de mis pacientes, actualmente, es de una semana, yo no uso tamponamiento, pero, no puedo decir, que no pueda usarlo, el último que usé, lo usé en el año 2004, antes de ese, de ese momento, o el último que había utilizado, lo usé antes del año 2000, o sea, que ha sido, un solo caso, en los últimos 20 años, estoy seguro, que si volviera hoy, a ese día, del 2004, probablemente, hubiéramos evitado, el tamponamiento, pero obviamente, hoy en día, tengo más experiencia, yo, no uso tamponamiento, porque no creo, en los tamponamientos, las salen, no creo que, por poner las gasas, a presionar, allá adentro, vayamos a pegar los tejidos, y que si dos o tres días, después, tengo que jalar, ese tamponamiento, que va a estar seco, que va a estar untado, de un mojado, de sabor, no mojado, ya va a estar seca, la sangre, la mocosidad, que se produzca allá adentro, lo más seguro, es que esto se va, a herir, a la hora que lo jalamos, entonces, este tipo de cosas, yo no las uso, yo prefiero hacer, una sutura, que pega, la mucosa, internamente, de un lado, y del otro, del tabique, y, cualquier otra cosa, o cualquier otro, supuesto, beneficio, que pueda generar, el tamponamiento, como elevar, levantar, huesos, y cosas que se desplomaron, de la cirugía, pues creo que, es muy cuestionable, si, al final, este tamponamiento, dos o tres días después, no se van a, a desplomar nuevamente, de manera que, es preferible poner, esas cosas en su puesto, fijarlas, en una forma rígida, o en una forma, que pueda dar, una, estabilidad, a mediar, y a largo plazo, en lugar de confiar, en un, en un tamponamiento, y, como decíamos, usualmente, esta recuperación, va a, tomar más o menos, una semana, para retirar la férula, ponemos la férula de protección, desde el milio, en la parte, externa de la nariz, unas tiritas, de, un, de una, de una cinta, adhesiva, que se pone allí, y los hilos de sutura, que pongo a mis pacientes, en la columna, ya que, pues yo realizo, que no trastía abierta, el 100% de mis pacientes, de modo que, eso es lo que, realmente, va a aplicar, esa primera semana, el 95% de mis pacientes, no hacen ningún morete, el otro 5% se reparten, entre los que hacen, un poquitito de morete, y los que hacen, de acuerdo con mi criterio, un morete, que se da magistrado, y ese morete, puede ser que, si estamos en el primer grupo, que mencioné, probablemente, 4 o 5 días, después de la cintilla, ya ese morete se ha ido, si es que ocurrió, y en el grupo, que se hace un poco más grande, puede ser que, tome 2, 3 semanas, para que se, se vayan por completo, pero, ese es un grupo, muy pequeño de mis pacientes, estamos hablando, del 2.5% quizás, el restante, el 95% hacen, mínima, mínima inflamación, y no hacen moretes, pero, evidentemente, los que si lo hacen, no son los que me mantienen, los pies en la tierra, que me permite, darme cuenta, que no me lo sé todo, que no soy, más que un ser humano, que tratar de hacer las cosas, con cuidado, y bueno, tratamos de mejorar, cada vez, que hacemos estas cosas, doctor, Katherine Pana, nos pregunta, que si se puede realizar, la gineoplastía, y quitar las pistolas, en un movimiento, de poder, si se puede, yo no lo realizo, pero si se puede, para una, típicamente, una liposcultura, de la parte lateral, de los músculos, que se llaman las pistolas, si uno lo quiere hacer, con cuidado, tiene que hacerlo, despacio, tiene que hacerlo bien, porque hay que infiltrar, despacio, la solución anestésica, para no generar, más deformidad, y posteriormente, hay que hacer, una extracción, también, en extremo, cuidadosa, con cánulas, muy delgadas, para que el resultado, sea, muy uniforme, y no vayamos a generar, irregularidades, o deformidades, que ni siquiera, se van a cubrir, o sea, tal vez la cubren, las bermudas, pero nada más, pues obviamente, la paciente, no se puede, las pistolas, para ponerse bermudas, entonces, considero yo, que, si vamos a, a peor, esa zona lateral, de los músculos, aunque, el paciente, pueda pensar, que va a tomar, un solo proceso, de recuperación, si se operan, al mismo tiempo, otras cosas, pues creo que, al final, el resultado, se puede ver comprometido, de alguna manera, por otro lado, son dos zonas quirúrgicas, total y completamente, aparte, y, si es un solo cirujano, el que, el que, realizó la consulta, y el que va a regresar, la cirugía, pues, no hay forma, de que el cirujano, esté haciendo la nariz, y esté haciendo las pistolas, al mismo tiempo, y probablemente, desinfección quirúrgica, tendrá que hacerse, primero, una, y después la otra, y los campos quirúrgicos, tendrán que ser diferentes, de manera que, ahora, hay un periodo intermedio, entre la finalización, de la aminoplastía, y la preparación, del otro campo quirúrgico, y el comienzo, de la otra cirugía, de manera que, eso, llevara a que, más bien, la cirugía, sea más larga, quizás, con más riesgos, con más costos, sin duda alguna, porque ese anestesiólogo, hay que pagarle, por lo rato, que está acompañándonos allí, y está haciendo su trabajo, a haber un mayor consumo, de medicamentos anestésicos, durante ese periodo, y no es porque, no lo hayamos hecho, lo hemos hecho, alguna vez, hace muchos años, nos dimos, de alguna manera, envueltos, en cirugías, en las cuales, hicimos, una cirugía, y luego la otra, y eso significa, que, hay ese periodo intermedio, ese periodo intermedio, por más preparación, por más que todo esté listo, va a tomar, 45 a 50 minutos, 45 a 50 minutos, de medicamentos, que va a recibir el paciente, que obtienen un costo, 45 a 50 minutos, de anestesiólogo, que hay que pagarle, etcétera, de manera que la cirugía, si se hace como debe ser, y si usted, realmente, fue entrevistada, por un cirujano, ese cirujano, va a operar en una zona, y después debería operar en la otra, no debería ser dos cirujanos, al mismo tiempo, en dos zonas aparte, a menos de que usted, se haya entrevistado, con los dos cirujanos, y el grupo de cirujanos, le digan pegar, este cirujano, le va a hacer la nariz, este otro cirujano, le va a hacer la pierna derecha, y este otro cirujano, le va a hacer la pierna izquierda, al mismo tiempo, y entonces así, la cirujana es corta, y tal vez, si usted se ahorre algo, pero, probablemente, va a tener que gastarlo, en reintervenciones después, para tratar de arreglar algún problema. Doctor, nos preguntan, ¿cuál es el promedio, del precio, de una rinoplastía, sin tocar hueso? El asunto no es tocar hueso, o no tocar hueso, o sea, porque, hay diferentes razones, para tocar hueso, o sea, para fracturar, nuestras, nuestros huesos, las aves, en esta zona, o para quitar la jiva, que hay en el torso, hay diferentes razones, que llevan a esto, esto requiere todo, un análisis estético, y un análisis funcional, de la nariz del paciente, de manera que, incluso, en muchos de nuestros pacientes, no hago, no hago, fracturas en esta zona, no tenemos que quitar la jiva, o simplemente, se hace un pequeño pulido, de la zona, y eso no significa, que la cirugía, no sea una cirugía compleja, en realidad, la mayor parte, de las rinoplastías, que se hacen, hoy en día, sino la totalidad de ellas, deberían ser, rinos, septoplastías, porque casi siempre tenemos que ir al tabique, a mejorar algún detalle funcional, o a retirar un segmento, del cartílago del tabique, que es, sin duda, el mejor material, para trabajar nuevo, en diferentes partes de la nariz, y, a generar un resultado, rinoplastía, que sea equilibrado, que sea balanceado, que no sea simplemente, quitar, y quitar, y quitar, y reducir, con la nariz, como era en los años 60, y antes, sino que, necesitamos hacer el control. balance, y habrá áreas, que van a requerir, refuerzos, o aumentos, y habrá áreas, que van a requerir, ser reducidas, o afinadas, entonces, eso, requerir el tabique, entonces, en la inmensa mayoría, de los casos, pues, si se tiene que hacer, la osteotomía, los efectos de esta zona, o si se tiene que ir a hacer, la osteoplastía, que es, pulir, el hueso, en diferentes áreas, en realidad, no tiene, ninguna relevancia, con respecto al costo, el precio, de una reemplastía, probablemente, debería ser, probablemente, unos 5.500 dólares, hacia arriba, probablemente, para, cubrir, evidentemente, los gastos de anestesiólogo, salas de operación, de recuperación, honorarios, insumos, medicamentos, y todo esto, y tomando en cuenta, que es una cirugía, que debe tomar, un tiempo, yo considero, desde mi punto de vista, para mí, es imposible, realizar una reemplastía, bien hecha, en menos de unas 4 horas, se puede hacer, si, sin duda, se puede hacer, no sé, que quede bien, quien sabe, que quede bien, y que el resultado, se vea bien, a 10 años, a 15 y a 20 años, quien sabe, pero si, se realiza, con todo el cuidado, la inmensa mayoría, de las veces, tendremos resultados, que a 10, 15, 20 años, y lo sabemos, por las pacientes, que hemos operado, se ven bien, y eso requiere, hacer con cuidado, la cirugía, y eso toma, menos de unas 4 horas, de modo que, por eso, el costo, de esa cirugía, puede ser, que la cirugía, en otros lugares, salga, aparentemente, más barata, pero no significa, que sea, apropiado, puede ser, que ese precio, más barato, al final, sea más caro. Doctor, nos preguntan, que si el plan quirúrgico, es el mismo, para todos los pacientes, porque han visto, que hay un lugar, que realiza la cirugía, que es como, que se tuvieran, como un molde, a la paciente, y que le hagan, toda la misma analiza, a todas las personas, o si cada paciente, tiene un caso, se estudia completamente, por aparte, o si se utiliza, la misma técnica, para todos los pacientes, y los inferiores. Ok, no, ok, bueno, eso obviamente, de cada cirujano, hay personas, que probablemente, o colegas, perdón, que hacen, ciertamente, lo mismo, en todos los pacientes, digamos, que hay un machote, un plan maestro, con el cual, se hacen una serie, de pasos, y a todos los pacientes, se les hace lo mismo, incluso, muchas veces, no hay una, planeación profunda, previa a la cirugía, sino que simplemente, en el momento de la cirugía, el cirujano llega, a ver, que va a hacer, en ese momento, en el paciente, cuando el paciente, está acostado, cuando los tejidos, han cambiado de posición, por efectos de la gravedad, etcétera, y en ese momento, va a decidir, que cosas hacer, o vamos a tener, hubo cirujanos, que van a tener, una planeación, previa, amplia, donde se han dedicado, horas, a revisar, fotografías, a revisar el caso, del paciente, o de la paciente, y se van a, ejecutar pasos, muy específicos, claro, pues, al final, son cosas parecidas, o sea, muchas de las actividades, humanas que hacemos, pues, son, digamos, hasta ciertos puntos rutinarias, por ejemplo, me imagino, no sé, un chef, tiene que, hacer, lavar, primero, los alimentos, que va a preparar, o los va a cortar, su mujer, los va a poner, en una olla, después, va a prender, el calor, de la cocina, luego, va a esperar, va a pegar algunas especies, eso se parecerá, siempre, pero, ¿cuántos limones, de una especie, a, o de un condimento, a un plato, o a otro, va a ser totalmente diferente, dependiendo de lo que vas a, a preparar, en este caso, es exactamente igual, dependiendo de lo que, cada paciente, la nariz de cada paciente, es totalmente diferente, no es igual, pues, en cada paciente, vamos a realizar, pasos parecidos, pero, en diferente magnitud, o con diferentes dimensiones, para agregar, para recortar, para cubrir, etcétera, hay pacientes, que llevan, algunos de esos pasos, hay pacientes, que llevan, todos esos pasos, hay pacientes, que llevan, pasos extras, que casi nunca hacemos, esto, detendrá, en un montón de detalles, de acuerdo, con el estudio, que se hace, el caso, de cada paciente, pero, ciertamente, hay lugares, donde, pues, simplemente, se tienen como machotes, hacen dos, tres, cuatro cosas, y se acabó la cirugía, y que pasa el siguiente. Doctor, tenemos una pregunta, con respecto, a lo que es, abdominoplastía, nos dice, una paciente, que ya tiene, una hernia, umbilical, que si, esto es una contraindicación, para la cirugía, o, si se puede, reparar, durante la cirugía, y que costo, tendría, aproximadamente. en muchos, muchos, y muchas, de nuestros pacientes, operamos, al mismo tiempo, que hacemos, una abdominoplastía, podemos reparar, la hernia, umbilical, eso depende, del tamaño, de la hernia, que cada paciente, tenga, en algunas ocasiones, o sea, cuando tenemos, este tipo de pacientes, siempre, vamos a pedirles, que, nos presenten, un ultrasonido, de tejido, de labios, para evaluar, la mano, del defecto, de la pared abdominal, bien sea, una hernia, bien sea, una separación, de los músculos, rectos, abdominales, en fin, y, de acuerdo con eso, veremos, lo que podemos realizar, habrá algún caso, o la mayoría de los casos, si los podemos realizar, en los ciudadanos plásticos, para corregir, estas hernias, umbilicales, obviamente, que llevará, alguna modificación, en el plan quirúrgico, en la dimensión, de la abdominoplastía, eso es algo, a lo cual, yo le llamo, una abdominoplastía, modificada, entendiendo lo que, tenemos que hacer, en cada paciente, y habrá casos, donde probablemente, por lo menos, porque es algo, que yo, a lo cual, yo no me dedico, hoy en día, todos los días, que superan, las hernias umbilicales, pues habrá casos, donde primero, voy a referir al paciente, le voy a decir, que resuelva, la parte de la hernia, con un cirujano general, y posteriormente, realizamos la abdominoplastía, pero esos son casos, donde dependiendo, de las dimensiones, del defecto, que cada paciente tenga, pues vamos a, a, a decidir, si lo referimos o no, con el cirujano general, primero, para resolver esa parte, doctor, nos están preguntando, por el costo, de la cita de valoración inicial, el costo, de la cita de valoración inicial, anda rondando, 47 mil colones, en este momento, con el IVA, que estamos manejando, actualmente, que es del 4%, no sabemos, no sé por cuánto tiempo, se va a manejar, ese IVA del 4%, por ahora, nosotros manejamos, ese costo. Doctor, nos preguntan, nuestro horario de atención, en clínica. El horario de atención, de la clínica, es de 7 de la mañana, a 5 de la tarde, dependiendo del caso, pero, por la duración, de las consultas, que hacemos, usualmente, la última cita, la estamos dando, alrededor de las 3 y media, de la tarde, tal vez, por mucho, 4 horas de la tarde, dependiendo del tema, que vayamos a tratar, con cada paciente, pero, usualmente, 3, 3 y media, porque son cifras, de 2 horas, 2 horas y media, muchas veces, entonces, eso hace que la consulta, la última consulta, no se puede hacer tan tarde. Doctor, recomendaciones, para las personas, que están analizando, realizarse, alguna cirugía plástica, aumento de senos, finoplastía, como profesional, ¿qué es lo que usted, le recomienda a sus pacientes, que deben tomar en cuenta, para escoger, a su cirugía plástica? Ok, bueno, primero, tiene que ser, un cirugía plástica, reconstructivo, y estético, debidamente, certificado, por el Consejo de Médicos, y Cirugía de Costa Rica, miembro de la asociación, costarricense, de cirugía plástica, reconstructiva, y estética, es el primer detalle, segundo, la cita de evaluación, importantísima, tiene que ser una cita, ampliamente, explicativa, la cirugía, la consulta, se puede explicar, en términos muy simples, la cirugía plástica, no requiere más, que sentido común, para ser entendida, de manera que, cualquier persona, podría, comprender, los detalles, de estas cirugías, que pueden ser explicadas, de manera, realmente simple, aunque esto pueda significar, tomar, pues, un tiempo, un tiempo que puede ser, o sea, hora y media, dos horas, dos horas y media, dependiendo del tipo de cirugía, y de la cantidad de información, que debamos suministrar, dependiendo de un montón, de factores de cada cirugía, el examen, previo a la cirugía, necesita evaluación inicial, debería, idealmente, ser realizado por el cirujano, no por terceras personas, porque, pues, definitivamente, el cirujano, es el que sabe, lo que actúa, y lo que no puede hacer, y lo que es mejor, para cada paciente, en fin, son unas secretarias, también la atención, que recibamos en el teléfono, también es muy importante, porque, usualmente, la atención, nos dice, cómo es el cirujano, la atención de la secretaria, nos dice, cómo es el cirujano, si ese cirujano, nos va a dedicar tiempo, o no, es una atención rápida, en el teléfono, si es una atención amable, todo eso es producto de esa, o lo podemos ver en esa llamada telefónica, al final de cuentas, el que paga ese salario, es el cirujano, si el cirujano está conforme con esa secretaria, es lo que verá, así es él, entonces, probablemente, eso es un detalle interesante, las fotografías, que vemos en los medios de comunicación, fijarnos, en las características, de fotografía, que sean fotografías consistentes, que sean fotografías, donde se usa la misma iluminación, fondos, distancias, etcétera, eso nos dice un poco, de que esta persona, es una persona, cuidadosa, que se fije en los detalles, etcétera, cuidado, eso sí, si todas las fotografías nos gustan, o si todas las fotografías nos parecen perfectas, probablemente, esas fotos, habría que cuestionar la autenticidad, de esas fotos, hoy en día, ustedes saben, que se pueden arreglar fotos, como ustedes quieran, entonces, sin duda, va a haber algunas fotos, que hay algunos casos, que nos agradan, va a haber otros, que no nos gusten, eso es normal, porque ustedes no saben, lo que la paciente, le preguntó al cirujano, lo que la paciente, le pidió al cirujano, y lo que era posible, en ese caso, pero, sin duda, pues, se trata de algunos, de los mejores resultados, que ese cirujano, podría mostrar, no significa, que sean mejores, porque a veces, como nos pasa a nosotros, pacientes que tienen resultados extraordinarios, pero ellos no quieren, que las vean, personas conocidas, entonces, muchas veces, nuestros mejores resultados, no se pueden mostrar, en nuestra página web, o en las redes sociales, porque, esos pacientes, aunque tengan un resultado muy bueno, que estén contentos, con lo que han recibido, con nuestro trato, pues, ellas quieren guardar su privacidad, de modo que, esos dos son tan solo, una muestra, de algunos, de los mejores resultados, eso sería, ninguno de los consejos, que les podría dar el día de hoy, para que, tengan presente, a la hora de, buscar su cirujano plástico, con quien se van a operar, recuerden que, lo que van a operarse, es para el resto de la vida, recuerden que, las cirujano plásticas, generan resultados, permanentes, y que, si no quedan bien, serán irreparables, irreversibles, si las celebridades, que ustedes han visto, a lo largo de los años, se operaron, que eran mal, y nunca pudieron volver a ser bonitas, o, o, bien parecidas, no tuvieron la fortuna, de encontrar alguien, que las operara, y las arreglara, probablemente, las demás personas, que tenemos mucho dinero, que tenemos, y que tenemos menos dinero, que esas personas, de mucho dinero, pues no vamos a tener, la misma suerte, así que, tomémonos el tiempo, de escoger nuestro cirujano plástico, agarrámoslo con cuidado, es una decisión seria, es una decisión, para el resto de la vida, y incluso más allá, entonces, tengamos cuidado con eso, tomémonos en serio, y, esperamos que tengan un feliz día, los invitamos, a seguir conectados, con nosotros, y a que nos envíen, todas las preguntas, para futuras intervenciones, a través de Facebook, y Instagram, un saludo para todos, y muchas bendiciones, para todos.